... ¿Qué es lo que traes ahí Francisco? ¿Cómo va? ¿Sí está bien? ¿Tela? ¿Está grabando? ¿Eh? Aquí tenemos la... En este proyecto vamos a instalar tela anti-maleza. Según es para prevenir las hierbas, pero en realidad ahorita les voy a explicar el propósito y les voy a decir el porqué no es tan buena para prevenir las hierbas. Aquí se está aplicando en la parte de abajo del... Es lo que va a estar primero, la tela en el suelo existente. Aquí se va a instalar la tela. Aquí la está poniendo Héctor con unas grapas. Muestranos las grapas, Héctor. Miren, son este tipo de grapas, es la que vamos a utilizar para fijar bien la tela al suelo. Y después se va cortando ahí como lo que va haciendo Héctor. Ahí en toda la orilla. Donde tenemos la... La madera. Esta madera que tenemos aquí, amigos, es una madera artificial. Es de... Es de plástico con... Con algo de acerrín también tiene. Y es lo que se utiliza para... Para que no se pudra. Para ponerlo todo. Todo en la orilla. En las áreas que no son rectas. Porque ya han visto proyectos donde son líneas rectas de mis diseños. Y allá utilizamos la madera que es tratada. Para exteriores. Y aquí en este caso, pues estamos utilizando... Este producto. Y pues ahorita, primeramente... Se está haciendo la instalación de la tela. Acá tenemos también a Donisma. Donisma ahora... ¿Qué anda haciendo Donisma hoy? ¿Hoy le tocó la basura? Fácil. Fácil para Donisma el día de hoy. Aquí tenemos la... La grava que vamos a utilizar el día de hoy. Ah... Para el pasto artificial. He visto muchas preguntas en los videos que tengo de pasto artificial. Donde me preguntan que si... No tienen que poner grava. Que si pueden ponerlo exactamente sobre tierra. La respuesta es no, amigos. Y les voy a decir el porqué. Necesitan la grava para que puedan tener un... Una... Una superficie sólida. Donde no va a haber movimiento. Acuérdense que se compacta. Entonces nosotros utilizamos este producto. Este producto aquí es un producto reciclado. Este es... Lo que ya les he explicado. Que es cuando se saca el concreto o hormigón. Ya viejo en las casas. Se lleva a un lugar donde tienen máquinas. Lo muelen. Y nos lo vuelven a vender. Ahí se compra este producto. Este producto es relativamente económico. No es caro. El precio es muy accesible. Y es lo que utilizamos aquí. Si ustedes están en un país. Donde no cuentan con este tipo de producto. Pueden utilizar la misma grava. Que utilizan para hacer hormigón. O concreto. El mismo tipo de grava. La piedra más o menos de tres cuartos de pulgada. Entonces ese producto les va a servir muy bien. Si quieren hacer una instalación. De pasto artificial. De lo que me decían de la tierra. Si lo pueden poner en la tierra. Pero no se a quien. Quien vaya a estar dispuesto. A comprar. O gastar dinero. En un buen producto. Lo que es un pasto artificial. En un producto de calidad. Y luego ponerlo sobre la tierra. No hace sentido. Se va a llenar de lodo. Y no es recomendado. Así es que. Eso es lo que yo les recomiendo. Eso es lo que yo hago. Y espero les sirvan estos consejos. En díavi. Aquí va a ir. Ahí está. Ahí está ahí. Debe también. ya está en la mesa despacito arriba la pura práctica miren ve la misma ya casi se termina esto como pueden ver aqui no hay entrada para no hay espacio para meter maquina esta reducido la entrada por eso se tiene que hacer todo a mano puro ejercicio aqui para los muchachos puro ejercicio aqui para Don Isma para mantenerse joven a Don Isma la razón por la cual me gusta a mi poner la tela en la parte de abajo es para que la grava no se mezcle con la tierra que haya una separación entre los dos porque si no ya con el agua cuando llueve se va a empezar a mezclar la tierra con la grava y entonces si van a empezar a salir las hierbas van a empezar a germinar pero no hay nada que pueda prevenir las hierbas al 100% yo por esa razón no pongo la malla en la parte de abajo del pasto porque aun asi cuando cae la semilla en el pasto artificial y hay un poquito de humedad la semilla va a germinar y la semilla la raíz se va a ir profunda entonces siempre tienen que estar atentos de remover cualquier hierba que aparezca en el pasto nunca van a tener algo que prevenga todo eso al 100% asi es que asi es como me gusta hacerlo a mi pero pues ya cada quien pueda elegirlo lo que le convenga mejor tambien hay que tener en cuenta que en el area donde yo trabajo aquí es un clima muy seco son muy pocas lluvias al año entonces no hay tanta humedad no tenemos tantos problemas con las hierbas y por esa razón pues también tengan en cuenta la zona climática donde viven este tipo es un лежato y o con que y y y y y y ¡Vamos! Aquí ya se terminó de compactar la grava amigos La primer capa Y ahora ya se viene Aplicando la segunda capa Que esa es la arena o gravita más fina Como les he dicho Ustedes pueden usar lo que tengan a la mano Pueden usar Arena para albañilería O pueden usar algún producto que tenga un poquito de grava En este caso A este aquí se le conoce como DG Entonces este material es el que estamos utilizando aquí Y le vamos a poner más o menos una pulgada De espesor Y después de compactar la La arena más fina que se le aplica al pasto artificial Así es como queda amigos Y ya sobre esa ya se empieza a instalar El pasto Que es lo que están haciendo los muchachos ya Ya vienen clavando Aquí está otro rollo Y pues ya casi queda este trabajo Y pues ya les he compartido detalles de la instalación Ya lo han visto No es nada nuevo Aquí están los clavos Aquí anda Don Isma Poniendo los clavitos Acá tenemos a Don Héctor Que se esconde Hi Héctor How are you Acá está Pancho Y así es como va La instalación del pasto Si tienen más preguntas de esto O dudas Me las dejan en los comentarios Y también les invito a ir a los otros videos De pasto artificial Para que por ahí Puedan aprender algo Otras cosas que les he compartido Y seguramente les va a servir ¿Qué quieren? ¿Ya vieron Ale? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Aquí quedó el árbol De higo Aquí en el mero centro Así se le va cortando Y ahorita se le va Se le va a cortar unas A unas 15 pulgadas Todo alrededor Para que tenga espacio el árbol ahí Aquí ya le han metido unos cortes Los niños creo Pero está bien el árbol Así se va a quedar Y acá pues ya se está cortando Toda la orilla Y se están haciendo Los detallitos Pero ya se está haciendo Noche ¡Vámonos! ¿Ya quedó? ¿O aquí no? ¿O aquí de más? Ahí está bien Y ahí se va a clavar la orilla Se le va a dejar Una orilla natural Para que el árbol Tenga espacio Se le pone una piedrita A Zaira Ya da pipiris Nice Vamos a cortar aquel eco Lo lacheckat Por otro烈 ¡O Custom! ¡No! 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 bueno amigos con esta conclusión a este proyecto de esta instalación ya quedó todo terminado aquí estamos haciendo los detallitos pero me quería enfocar más en este vídeo en la preparación porque ahí tenían muchas preguntas así que con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo vamos a hablar más unos pequeños detallitos aquí que faltan cepillada cuando se hace la cepillada el clima debe de estar soleado está un poco nublado aquí por esa razón no es tan recomendable hacerlo cuando está nublado siempre tiene que estar el sol para que esté bien calientito el pasto artificial y esa es la mejor manera ahí como un consejo así es que amigos con esto me despido y nos vemos pronto en el próximo vídeo saludos amigos